Yo voy a seguir amándote en silencio para que nunca tú conozcas mi verdad Y no quisiera que el amor que por ti siento termine destruyendo esta amistad Que te quiero es la verdad que a todos niego No pretendas que te diga la razón Que Dios bendiga ese amor prohibido y loco Que me mata letamente de dolor Si algún día tú supieras mi secreto No me juzguen, te lo pido por favor Solo quiero seguir amándote en silencio No me odies ni te burles de mi amor Si yo pudiera olvidar para olvidarte Si yo pudiera fingir que soy feliz ¿Qué voy a hacer? Son las cosas el destino Y mi destino es morir de amor por ti ¿Qué le voy a hacer? Así es el destino ¿Qué le voy a hacer? Así es el destino ¿Qué le voy a hacer? Tengo un corazón para darte Y el corazón para darte ¿Qué le voy a hacer? Así es el destino ¿Qué le voy a hacer? Y es que el amor llega de esa manera ¿Qué le voy a hacer? Así es el destino ¿Qué le voy a hacer? Tú eres para mí y que yo soy para ti Así es lo que hizo el destino Así es lo que hizo el destino ¡Vamos allá! Habla trompeta Carlos Negrón Si te expuso en mi camino Has despertado en mí Un amor loco y prohibido Si te expuso en mi camino No le dice al corazón Que muchas veces se equivoca Si te expuso en mi camino Tú eres para mí Yo soy para ti Si te expuso en mi camino Te dueñaste de mi alma Y mi corazón No le dice al corazón No le dice al corazón Gracias por ver el video.